Muchas gracias a todas las generaciones de la Academia, muchas gracias al equipo técnico y humano, a grandes profesionales, a grandes creativos y creadores. Don Héctor Martínez, usted tiene la palabra como director de los maestros. Rafa, público en general. La Academia es más que un programa de televisión. La Academia es un fenómeno, Rafa. Es un fenómeno que ha tocado el corazón de todas y cada una de las familias de este país. La Academia tiene un alto nivel de compromiso. Por eso no queremos que termine. ¿Quieren ustedes que terminen la Academia? ¿Quieren ustedes que terminen la Academia? No sería justo, Rafa. No sería justo. Yo creo que hacemos un llamado desde la trinchera de los maestros y un servidor para todos los ejecutivos de Televisión Azteca para que lo piensen dos veces. Creemos que en lugar de morir, en lugar de terminar un fenómeno como ese, tenemos que evolucionar, podemos transformar, podemos hacer algo todavía más, más ambicioso de lo que fue. Rogamos que así sea, de todo corazón, porque esto es más allá de un programa. Esto es un modo de vida. Es un fenómeno que todos hemos gozado de él. Ojalá que lo piensen a todos ustedes, ejecutivos de Televisión Azteca. Gracias al público por haber estado con nosotros. Gracias.